Policlínico Arcángel, ahora en Jaén. Encuentra atención en salud con gran calidad, atención inmediata, la mejor ubicación y fácil acceso. Policlínico Arcángel, la red de salud más completa del Perú, con los mejores médicos especialistas para toda la familia. Atendemos en pediatría, ginecología, cardiología, medicina interna, odontología, urología, dermatología, otorrinolaringología y contarás con historia clínica. Además, encuentra análisis clínicos, laboratorio, rayos X y farmacia, porque te conocemos bien, te atendemos mejor. Policlínico Arcángel, somos los únicos que te ofrecemos hasta el 20% de descuento de la compra de tu receta médica. Y presentando tu tarjeta Famisalud Arcángel, obtienes hasta el 50% de descuento en tus medicamentos, todo en un solo lugar. Ven, ahora mismo, y conoce nuestras instalaciones. Estamos en plena Plaza de Armas de Jaén, al costado de la iglesia principal. Atención, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Policlínico Arcángel, nadie te cuida mejor.